¡Avanzi, Peter! ¡Bravo, Nene! ¡Uh! ¡Nenio! ¡Ídolo! ¡Justiciero! ¡Está nervioso! ¡Cortado! Mirá la hinchada, por Dios! ¡El estudio se conmueve hasta Axel Rose, que lo ha venido a ver! ¡Fans Club! ¡Qué momento! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Por Dios! ¡Está llorando! ¡Está muy bien! Pero, perdón, ¿ustedes crearon un fan club de Peter? ¡Sí, claro que sí! ¡Sí! ¡Un monstruo! Que están sin laburo, que... ¡Qué malo son! Pero, ¿cuántas fanáticas tiene el Fans Club de Peter? ¡Ocho! ¡Muchas! ¡Veintidós! Pero, ¿también son fanáticas de Paula Chávez? ¡También fanáticas de Paula Chávez! ¡Perfecto! ¡Está emocionado! ¡Qué cambio! Yo no estuve... ¿De Coqui también? ¡No! ¡Ah, Coqui están acá, las fanáticas de Coqui! ¡Es un combo! Bueno, ¿qué cambio? No estuvimos... Yo no estuve este verano... Nada, no nos vimos hace mucho que no nos vemos, pero ¿cuántos cambios? Muchos, muchos. Pensé que nos íbamos a ver en el verano en algún momento. Sí, la verdad era algo que estaba... Nada, no podía dormir en el verano de las ganas de verlo, pero bueno... En un momento después... Nada, dije, no... ¡Arranco! ¡Ah! ¡Me fui! ¡Me voy! Me compré el bronceador, el 30, y digo, bueno, ya por ahí no viene. Pero, digo... ¿Qué pasó con Paula Chávez? Primero, primer tema. Bueno, nos peleamos. No, concretamente, quiero que sea concreto, porque si no siempre es un misterio la relación. No da eso, de que no se sepa bien claramente. Yo digo, voy y le voy a preguntar la realidad. ¿Qué pasó con Paula Chávez? Una relación que a todos nos gustaba. Yo apostaba por esa relación, le tiré la mejor. Y en el verano pasó algo. Nos peleamos a principio de febrero. ¿Por qué? Porque discutíamos mucho, chocábamos. Y bueno, ahí a los tres días volvíamos a estar juntos, pero no lo hicimos público. Estuvimos casi dos meses juntos, que nadie sabía. ¿Por qué discutían? El carácter de cada uno, chocábamos. ¿Cómo es su carácter? Soy complicado. ¿En serio? No es un chiste. Peter es que es un tipo complicado. ¿En qué? ¿Mañero? ¿Soltero mañero? A veces soy bastante bipolar. ¿Bipolar? 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 ¿Bipotero bipolar? ¿No va a tirar a ver? Te digo, se viene... Va para medicar. Bueno, lo vamos a internar a Peter. Bipolar, o sea que por ahí te amo, quiero estar con vos y después desaparecer, que se vaya para abajo como en la película de Grandinetti, en la cama. No, no es sentimiento, sino de cambio de humor. Bajamos un poquito la música, Ruiz. El sonido estéreo que vos tenés. Muchas veces cambia el humor en la relación. Sí, sí, y soy bastante caprichoso. Caprichoso en qué cosas, por ejemplo. ¿Qué cosas le gustan a Peter que por ahí le cuesta que a la otra persona se vaya enganchando? ¿Qué sé yo? ¿Qué cosas? ¿Alguna cosa de la rutina diaria? No, como que siempre quiero tener la razón y... Ah, no, 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 jodimos. ¿De qué signo es, Peter? De Libra. Libriano. Buen signo. Habitualmente los Librianos son equivaleros. Y siempre... ¿Y Paula Chávez cómo es? Igual que yo. Era difícil. ¿Y también es bipolar Paula Chávez? Sí, también. La está matando. Las Paulas. No, no, no. No, no, no. Dale un abrazo. El abrazo, el abrazo. Le hiciste el abrazo. ¿Qué tiene que ver? Porque yo con el abrazo voy a avalar que Paula Robles era bipolar. No. Pegué un sopado. Una divina. ¿Qué bipolar? No, pensé que teníamos algo en común con las Paulas. Ah, que yo... Ah, yo me separé porque yo era caprichoso, yo era bipolar. Ella también era... No, esa es su historia, no es la mía. Bueno, bueno. Tenemos tantas cosas que nos unen que por ahí... La verdad no, no conozco una que me una. Bueno, trabajamos en el mismo lugar y... No nos vemos nunca, o sea, yo no sé. No es algo de mi interés verlo. Usted trabaja acá, es una persona que trabaja nada más. No somos amigos, creo que alguna vez comimos después de un programa. Una vez, si eso es unión, no sé, me quedo con Colón. Pero tenemos los mismos gustos, nos cruzamos sin querer en bastantes lugares. A mí no, yo no usaría una remera blanca, la usaba en los 90 por abajo de la camisa. No, no sé cuáles son los mismos gustos. No sé. Bueno, pero esto es vestuario, yo... No, no, pero digo, ¿cuáles son los gustos? ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Para dónde va a apuntar con los gustos? Te pido boliche. A veces, en alguna noche por ahí chocamos. ¿Perdón? No, 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 no. En alguna noche por ahí chocamos. No sé, yo te digo, nunca tuve un choque nocturno. De día, por ahí sí, estacionando, así, pero no sé, ¿qué auto tiene usted? No, no, de ahí en algún boliche nos hemos cruzado y por ahí... ¿En serio? Sí, lo he visto en algún boliche y qué, en dónde, en qué, en qué chocamos. No, porque tenemos los mismos gustos, por ahí estábamos yendo para lo mismo y bueno... ¿Qué? ¿A la misma presa? ¿A la barra? ¿A la barra? ¿A dónde iban? ¿A la barra? ¿A la misma presa? ¿A buscar el saco? ¿Dónde iban? Corrieron atrás de la misma. Al guardarropa, pues. Es verdad, el día que íbamos al guardarropa, decían, no, salió vos primero y agarré la campera. No era el guardarropa, Marcela. Yo respeto eso, los rangos los respeto. ¿Los rangos? Ah, los rangos. Usted es un sometido por el rango. Bueno, hay que respetar, con chato y fe también lo hago. No, no. Perfecto. Usted tiene una característica, yo lo decía recién, en los boliches, que por ahí es algo feo, sobre todo para una mujer, que lo que espera de un hombre es la fidelidad, que el hombre focalice en ella, que no ande pelotudeando con una, con otra a lo largo de la noche. ¡Pelotudeando! Y después ve cinco, cinco y media a ver qué se lleva, porque no me parece que sea lo correcto. Yo a usted lo veo con esas características. Y como, no me gusta dar consejos, pero por ahí es algo que podría cambiar. Todas las chicas acá, las bailarinas, todo el tiempo, va pasando mensajes, digo, ¿eso no lo puede cambiar? No, bueno, yo lo hago cuando estoy soltero, cuando estaba con Paula no lo hacía. Soy muy fiel. ¿Hoy es soltero? Hoy sí, estoy soltero. Ustedes pueden mirarme a los ojos y decir... No puede, Marcelo. Debe decir, ¿serio? ¿De qué se ríe? Sí. Se va a olvidar la coreografía. Estoy soltero, estoy soltero. ¿Le gusta alguna chica? ¿Hay alguna chica que focalizó, que es lo que estamos esperando, en algún momento digo, por fin, focalizó en una? Bueno, por ahora no. Tampoco es que estoy buscando desesperadamente, estoy... Lo mío ahora es el baile. Perdón, y dentro del baile, justamente, ya que estamos hablando de baile, ya que es un tema que usted tocó, ¿focalizó en alguien dentro del baile, ya que está justamente especializado en el baile? No, no, es mi compañera, nada más. ¿Está sola? ¿Cómo? Es mi compañera, nada más. No, no, ni sabía. ¿Qué tiene que ver si ni hable de...? No, 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 no. Pero, ¿qué tiene que ver si...? No, saltó solito. No, es como que hables de la televisión y yo diga, no, no, es Adrián Suar, no, de la televisión, no, es del baile, no de su compañera. No, no, no. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero porque te conozco y sé que ibas ahí a corto tiempo. No, Ricardo Arjona, no me conocés. Escuchame una cosita. ¿Cómo le va? ¿Usted está de novia, está soltera? Soltera. ¿Qué opina de Peter? Ya está. Y lo conozco poco. ¿Cómo? Lo conozco poco. ¿Cuánto hace que se conocen? Y tres semanas, ¿no? Sí. ¿Lo ve bipolar? Sí. Lo está rotiendo, macho. Tiene los pies fríos. Lo tengo que reconocer. Sí, es bipolar. ¿Lo trata mucho? En el trato diario. Tiene humor cambiante, así. Por ahí divino y por ahí te da con todo. En los momentos divinos, cuando lo ves divino, hay algo que te puede llegar y decís, qué flaco atractivo, qué flaco interesante. O no, 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 no. No posaste tus ojos allí. No posé mis ojos allí. No posé mis ojos allí. Poetizo. ¿Usted posó sus ojos allí? No, no, no. ¿En ningún momento? Es una chica muy linda. Muy linda, pero no, no. No, porque sería muy difícil después mantener la relación de baile si por ahí estamos juntos, después nos peleamos. Alé dijo lo mismo. Es muy difícil, no entiendo. ¿Por qué? Imaginate que yo estoy con ella y después nos peleamos y tenemos que seguir bailando. Sería muy difícil. Pero ya está pensando en pelear. O sea, muy bien. Es una Alé cualquiera. Aparte de bailarín, ¿haces algo? ¿Estudias algo o no? Estudio psicología. Ah, perfecto. Oh, justo. ¿Cómo? Capaz lo puedo ayudar. En esta bipolaridad por ahí hasta lo podés medicar. Sí, yo te digo. Mandale algo de 6 miligramos que lo baje un poco. No, digo que eso es lo que es mucho.